¿Cómo están? Muy contentos, muchísimas gracias, aquí saliendo, haciendo mucha promoción para nuestro concierto con Ricardo Caballero en el Lunario del Auditorio Nacional, 16 y 17 de junio, muy contentos, es el inicio de una super gira, vamos a andar rondando por toda la República Mexicana y nos tiene muy movidos, muy contentos. Oye, y además, ¿habrá telenovela o hay proyecto de televisión o estás enfocado en la música? Sí hay, pero eso es Netflix, ya sabes, estamos ya un poquito más en plataformas, generalmente estoy trabajando con plataformas, muy contenta también, estamos de protagonistas y ya pronto saldrá a la luz este proyecto. Oye, Miquel, a Kika, a mí me gustaría preguntarte tu opinión como cantante, ahora que el género de los corridos tumbados ha dado mucho de qué hablar, que sí, hay cantantes que se han mostrado a favor, hay otros que se han mostrado en contra. Mira, yo me mantengo, haz de cuenta, como estable, en una línea en donde, pues es que no es mi género también, creo que tenemos que tener respeto, el trabajo musical es un trabajo que realmente vale la pena, musicalmente hablando lo que escuchamos, simplemente las letras son las que nos crean un poco de confusión y destire y afloje porque ya estamos, está difícil el país, ¿no? Y bueno, pues yo sí me gustaría de repente a veces desligarme un poco de lo que está sucediendo con la realidad que tenemos en nuestro país que ya es bastante catastrófica. ¿Pero por moda aceptarías algún duelo o alguna colaboración? No, hombre, no, pues ¿cuándo me has escuchado así como raro? No, por eso te lo pregunto. No, fíjate que yo soy como muy clave, yo sí soy partidaria de estar defendiendo mi propio género, ¿no? No, creo que hay unas cosas que pues van a estar dentro de mi sangre y hay otras que no, porque no he crecido con ellas, ¿no? Y creo que también uno tiene la decisión de hacerlo porque pues sí, hay unas cosas que te hacen. Si te ponen a bailar, no sé, o te ponen a hacer gimnasia, pues no lo voy a hacer porque no tengo la menor idea, nada más se hace una vuelta de carro, punto, nada más. Pasa lo mismo, es como similar en la música. Justo Alex Sintec decía que es una tristeza que jóvenes de 18, 17 años no estén apoyados en su música regional mexicano, romanticismo, etc, etc, precisamente por todas estas modas mexicanas. Yo creo que hoy en día hay muchas posibilidades, las plataformas le han dado mucha voz a música nueva, a música indie, hay muchas playlists en donde nos podemos aventar un clavado y descubrir mucha música con intérpretes nuevos, jóvenes. Y esas son a las que yo le apuesto muchísimo porque son chavos que tienen toda la claridad musical de fusiones en donde sí nos brindan un momento de romanticismo, ¿no? Y en ese aspecto para ustedes, ¿qué tan complicado se ha vuelto ahora el sacar música, el enfrentarse a lo mejor a este género nuevo? ¿Sabes qué? Es que está padrísimo porque para la música siempre hay gente que le va a gustar. O sea, si por ejemplo a ti te gusta, ¿qué te gusta escuchar? A mí el reggaetón. ¿Te gusta el reggaetón? ¿A ti qué te gusta escuchar? El perreo también. Pero y cuando estás enamorado, ¿qué te gusta escuchar? O dedicarle. Ah, pues romántico. Ah, ¿verdad? Entonces ahí está, ahí está. Porque no es todo escuchar eso, sino hay momentos para todo. Hay momentos en los que estás enamorado y escucha romántico. Hay momentos en los que estás despechado y escuchas, escuchas de esas que son de dolor. Hay público porque la música va a partir de lo que te sucede a ti en la vida real. Sí, cuando está con el chacal es perreo. Bueno, sí, pero cuando está con su novio está así bien bonito. Quica, le somos novios, cantándole somos novios. Quica, mentalmente, ¿cómo te cuidas? Porque luego también muchos de tus colegas decían que, bueno, sacaban los aplausos, se van al camerino, se encierran y están solos. Como Alejandro. Híjole, pues yo creo que todos vivimos en una época en donde tenemos que quitar estos prejuicios, ¿no? Y creo que está bien, ¿no? Yo en particular, yo tengo mi familia, tengo mis amigos. Siempre me he sentido muy cobijada, ¿me entiendes? Mi familia, mis hermanas. Y creo que todos tenemos, yo amo la vida y disfruto cada momento, cada instante, porque yo no sé si mañana yo ya no voy a estar. Entonces, yo realmente amo la vida y disfruto. ¿Pero algún coach o algún psicóloga o no? Pues no, 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 jamás. Es rarísimo. No, ahí tengo a mi marido, mi paño de lágrimas. Que me aguanta, de verdad que sí, porque de repente sí soy muy teatrera. Invita al público aquí, vayan al... Los invitamos, por favor, al Lunario del Auditorio Nacional, este 16 y 17 de junio. No se lo pierdan, Ricardo Caballero, Kika Edgar. Una noche muy romántica, pero también para sacar todo lo que tenemos dentro. Perfecto, muchas gracias. Es que estén muy bien. Gracias. Muy buena tarde. Gracias.